Dices que no tengo modales para pertenecer a tu círculo social Tal vez te hayas olvidado que a nuestro amor sagrado eso importó jamás Si la gente murmura y luego nos critica que lo haga aunque más da Yo no voy a rendirme, tampoco he de morirme ni a vivir del que dirán Al diablo tu corbata y tus ojos de gata y tu falsa sociedad Yo te voy a enseñar la lección Mira que más necesitabas Tú con fuego quisiste jugar Y sé muy bien que te vas a quemar Con mi amor no debiste jugar Aunque me duela en el alma La lección que te vas a llevar Sé muy bien que te vas a llorar Pa' que te eduques, chiquita Pa' que te eduques, chiquita Yo te voy a enseñar la lección La que más necesitabas Tú con fuego quisiste jugar Tú con fuego quisiste jugar Y sé muy bien que te vas a quemar Con mi amor no debiste jugar Aunque me duela en el alma La lección que te vas a llevar Sé muy bien que te vas a llorar Yo te voy a enseñar la lección 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 Yo te voy a enseñar la lección